Hasta el Parque Aurora, en el centro de la ciudad minera, llegó una representación del colectivo de la fábrica comandante Ernesto Che Guevara. Hombres y mujeres protagonistas en los procesos de producción continua de la industria del níquel, ejemplos de trabajadores consagrados día y noche a su labor, pese a los momentos sanitarios complejos que vivió el municipio. Y aunque su historia es evidente, no pierden la oportunidad de reafirmar su compromiso con el proceso revolucionario cubano, conscientes de que en sus manos está impulsar la eficiencia de la empresa estatal socialista y estar en la primera trinchera de combate en defensa de nuestras conquistas. Los trabajadores de la Che Guevara históricamente se han caracterizado por patentizar el apoyo a nuestra revolución y cada día con el esfuerzo que hacemos por producir níquel para el desarrollo de la economía es un elemento de ese esfuerzo. Porque esto es lo que nosotros hemos luchado y lo que la revolución nos dio y lo que nosotros queremos, el pueblo cubano lo que quiere, el pueblo de Moja lo que quiere, es seguir adelante. En la primera fila siempre nosotros dando nuestro aporte y principalmente en la empresa productora de níquel macobalto, Ernesto Che Guevara. Similares sentimientos motivaron al personal de la empresa de servicios al níquel Camilo Cienfuegos, quienes rindieron homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz a cinco años de su desaparición física y evocaron su impronta, guía para las nuevas generaciones en momentos en que se arrecia el cerco económico y mediático contra la isla. Al reclamo por el cese inmediato del bloqueo norteamericano y las agresiones contra Cuba sumaron sus voces los infatigables de la fábrica comandante Pedro Soto Alba, manifestando su convicción de que la patria se erige digna y victoriosa ante los intentos de desestabilización. Honrar la responsabilidad de continuar aportando a la economía desde la decana de las industrias muenses y tras el duro impacto de la pandemia es la manera de ser útiles a la nación. Aquí estamos en el acto reafirmando nuestro compromiso con el trabajo y con la juventud. Unidos aquí compromiso a la revolución. Siempre seguimos aportando y en lo que haga falta tirando las tareas de la revolución. Apoyando la revolución en todo momento y eso debemos reafirmarlo en este tipo de tribuna para seguir llevando adelante la obra de la revolución. Siempre estaremos presentes y siempre estaremos dándole sí a la revolución, al socialismo y reafirmando nuevamente que con Cuba no se juega y ningún grupúsculo contrarrevolucionario ni nadie que se quiera llamar líder, que no es líder ni en su casa, va a sabotear nuestra libertad y mucho menos jugar con este sistema socialista que tenemos. Las jóvenes integrantes de la compañía de teatro infantil Rayitos de Lucero se sumaron al encuentro promovido por la empresa mecánica del níquel comandante Gustavo Machín, pues a través de versos se expresó la gratitud por todo el esfuerzo de un pueblo en su determinación de vencer el SARS-CoV-2 y avanzar a una nueva normalidad, una aspiración anhelada para que nuestros niños y niñas regresen seguros a las aulas y se reactiven los principales servicios. Jornada patriótica en las calles de Moa. Keyner Pereira y Rubiel de la Cruz Javi, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.